De acuerdo con los análisis de las últimas horas, la onda tropical número 13 se ubica frente a la costa de Colombia y se sigue previendo que en las próximas horas se convierta en la tormenta tropical Bonia. La trayectoria de este sistema sigue siendo en que va a viajar hacia el oeste, previendo que alcance la costa centroamericana en el transcurso de la tarde o la noche del viernes. Una vez que esto ocurra, tardará aproximadamente entre unas 12 a 18 horas atravesando el Istmo Centroamericano, previendo que para el día sábado durante la mañana esta tormenta ya se encuentre sobre el Océano Pacífico. Mientras ocurre el paso de este sistema por Nicaragua, estarían presentándose precipitaciones particularmente en las regiones del Caribe Norte y la zona Norte, eso sí, alcanzando parte de las lluvias para la parte más norte de Guanacaste. Estamos hablando de los cantones de Liberia y de la Cruz en la provincia de Guanacaste. Es por eso que, debido a los pronósticos que se tienen, estamos previendo que las regiones de la zona Norte, Caribe Norte y el Norte de Guanacaste sean los lugares con mayores impactos que se podrían presentar durante las lluvias de fin de semana ocasionadas por este sistema. Sin embargo, no dejamos de lado las regiones del Pacífico Central y el Pacífico Sur, en donde las lluvias de las últimas semanas han generado condiciones bastante vulnerables y producto de las precipitaciones que pudiesen presentar este fin de semana, podrían reactivarse algunos incidentes en estas regiones.